Hola, ¿lo sientes? Vivimos la Bienal. La Habana de la Bienal se expande a espacios públicos, propone, exhibe, invita a compartir experiencias con un buen pretexto, arte cubano actual. Realmente una experiencia sonora, la relación de la banda detrás de toda la tarima esta fue súper interesante. Yo la sentí que era un momento donde había poesía, como ahora. Yo diría que es la primera fila de toda una sinfonía de imágenes y sonidos que ocurren aquí. Pero ahora mismo la pieza tiene como otra activación hacia la ciudad, mirando todo el atardecer. A mí me encantó estos encuentros así, de esta manera, que parecen que son, que no es una cosa, no es un esquema, no es aquel concierto que tenemos que hacer todos los viernes porque tenemos que cumplirlo, no. que nos salimos de lo normal, de esa esquematización, eso a nosotros nos viene muy bien. El tiempo para mí es el tesoro más grande que tiene el hombre. Y la fuerza se ve en lo que ha sido el recorrido de mi obra, desde el inicio, desde que comencé a ser estudiante en San Alejandro, hasta ahora que sigo trabajando. Yo nunca he renunciado ni renunciaría, primero a ser quien soy, a ser lo que IFA me ha enseñado a hacer, a ser lo que mis profesores de San Alejandro me enseñaron a hacer. Nunca renunciaría a dibujar, porque para mí es la herramienta más importante que puede tener un creador. Nunca renunciaría a hacer lo que hago, porque me gusta hacerlo. Y no es uno, son más los que se unen a proyectos, exposiciones, los que piensan, sugieren y crean. Nuestra exposición parte de Ofelia como un leitmotiv para construir todas estas obras que son en su mayoría instalaciones. Son traducciones de lo que pudo haber sido para nosotros estos dos años de pandemia, no solo personal, sino socialmente, ya que todas las obras son construidas en colectivo y son un termómetro como generación de nuestros sentidos y la opinión que podemos tener como cuatro artistas jóvenes. Porque no es solo la morfología de la espiral lo que nos permitía acercarnos del universo de la cerámica a la redefinición de sus acepciones, sino también la actitud que podía provocar desarrollar obras dentro de la variante instalativa en el universo de la cerámica artística contemporánea cubana y además los artistas debían intervenir los espacios. Síguenos en las redes sociales con la etiqueta Cuba Bienal. Porque todo puede cambiar en apenas un día. Vivimos en La Habana de la Bienal, la que sigue siendo de todos. ¡Gracias!